¡Suscríbete! Tiene poca memoria, pero hasta marzo del 91 esto fue un desastre, ¿o no? ¿Tu mujer? Sí. Es un verdadero placer. Usted está nervioso. No se asuste. No sé, pensé en hablar, charlar, saber dónde estás, invitarte un café. ¡Despáñate! 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 Lo reviso todo. ¿Qué tengo que familiar con un tipo? Entretener, dije. Debe pasar algo, voy a ver. No, 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 no. Porque él siempre te chupa muchos gargaños. Y ahí vomita, se caga. Cuando yo entré en la policía, creía que iba a ser como uno de esos canas de la película norteamericana. Viste, que los tipos no tienen un mango, andan siempre con la misma picha, no tienen auto, pero no transan con nada ni con nadie. ¡Las pelotas! Pienso que dejé de hacer todo lo que me gustaba por temor a morirme de hambre. Y resulta que ahora estamos peor. 250 mil dólares. ¿Usted está loco? ¿Sabés con qué clase de gente estamos metidos? Yo tengo miedo, Verónica. Yo también. La única chance en no meternos en esto. Ya estamos metidos en esto. Juntos. ¡Habla! ¡Habla, carajo! ¡Habla! 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 Ah! ¡Habla, carajo! ¡Habla! ¡Habla! No sé por qué lo haces. No sé. A lo mejor me cansé de perder.